La Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Charati y el proyecto de reforestación en las microcuencas de Quiteni, Masochiato, iniciaron el proceso de plantación forestal en el sector de Alto Confortayoc, mediante un sistema agroforestal asociado al café, donde se prevé la reforestación de 180 hectáreas de terreno con variedades nativas y tropicales como caoba, aguano, cedro y pino tecunumani, beneficiando a más de 134 familias de los sectores de Camonacciari, Santa Marta, Aeropuerto, Alto Quiteni, Confortayoc, Alto Confortayoc y Masochiato. Agradezco esta oportunidad de darles la bienvenida a los gerentes, a todos los que nos acompañan en este momento para esta inauguración de plantación en este fondo, el cual debemos de proteger, nosotros creo que nos vemos obligados en cuidar estas plantas que necesariamente necesitan nuestro medio ambiente en vista con este cambio climático que de verdad está azotando al mundo. Hago un llamado a todos los que somos de la zona y también de más beneficiarios a que cumplamos con ese deber de proteger y cuidar el camión. En la ceremonia de inicio de plantación forestal estuvieron presentes el gerente de medio ambiente, ingeniero Beto Canal Farfán, el presidente del Comité Central de Reforestación Masochiato, señor Enrique Espinosa Caiguari, con su junta directiva, el residente ingeniero Eddington Cabrera Medina, la supervisora ingeniera Marta Baca Campana y equipo técnico. Hoy día creo que es un día muy importante para acá, para el sector, para el proyecto donde estamos iniciando prácticamente la plantación, ya estamos en época de plantío, de sembrío, ya estamos en época de lluvia, es donde ahí empieza pues este proyecto en campo definitivo, lo que hemos tenido prácticamente toda la producción de plantones en nuestro vivero, ahora pues ya bien preparados, bien rustificados, bien nutridos, realizado pues un trabajo arduo por parte de nuestro viverista, que está encargado prácticamente en producir y entregar pues a los beneficiarios las plantas ya para campo definitivo, bien tratadas, bien nutridas, bien fertilizadas, el cual pues podemos observar hoy día. Y hoy día vamos a hacer prácticamente un acto de plantación en esta hermosa parcela, el beneficiario también del proyecto, el cual pues viene manejando de un tema, con un sistema diferente, no, no quemando prácticamente, no, cuidando prácticamente los microorganismos que tiene pues esta parcela. Si bien es cierto cuando quemamos pues quemamos muchos amigos benéficos que pues son prácticamente, apoyan pues prácticamente a las plantas. Al momento de quemar estamos quemando bastante materia orgánica, que cuando llueve prácticamente, todita esa materia orgánica pues se lo lleva a través de las correntías hacia la parte baja con todas pues las cenizas, ¿no? Entonces el manejo ahora que estamos observando pues es un manejo donde de repente con el apoyo del equipo técnico, con el apoyo de repente de otros proyectos, en este caso Café, que ha instalado una parcela muy bonita, el cual pues se va a instalar en sistemas agroforestales, ¿no? Tenemos para instalar el proyecto 503 hectáreas en los tres años de ejecución. Tenemos para este año programado producir 41 mil plantones, de los cuales estaba programado instalar 102 hectáreas dentro de los 134 beneficiarios. Haciendo ya un trabajo prácticamente de sinceramiento, entonces se ha podido observar de que había muchas áreas agroforestales. Entonces esto ha ido cambiando en el proceso del trabajo. Es así que ahorita estamos llegando básicamente de 102 hectáreas casi a 180 hectáreas. Para instalar en los siete sectores que tenemos. Esto ha hecho de que también nosotros íbamos a requerir un incremento de presupuesto. Para ello yo quiero agradecer al Comité Central, en la presidencia de Don Enrique, el amigo Elio, nuestra fiscal, quienes han ido a Echarate a solicitar y con el apoyo de la gerencia se ha podido lograr este incremento para poder concluir y lograr estas metas que nos hemos propuesto dentro del proyecto. Es así que casi estamos duplicando lo que inicialmente nos habíamos propuesto. La Municipalidad de Echarate continuará impulsando los proyectos de reforestación en el distrito, ya que estas acciones permitirán cosechar agua mediante los ojos de manante. Además, se recuperarán los suelos degradados y se aprovecharán los hongos comestibles que crecen de manera natural en los bosques de pino. Una alternativa más para generar ingresos económicos a las familias echaratinas. Yo siempre, a los beneficiarios, cuidar nuestras plantas. Por favor, señores, si en caso pasa algún incendio, algo, yo mismo lo que voy a decir. ¿Por qué a mí me ha costado mis días, he puesto mis tiempos? ¿A dónde? Aún habiendo problemas, 20 de mi hogar. Pero gracias a mi señora esposa, ¿entienden? No solamente ocupo este carro, saben compañeros, otros carros. Yo le digo también gracias a Dios por esta habilidad que me da para servir a mi comunidad. Gracias.